Como por las ventanas no hay partido, vamos a aprovechar, no va a tener presencia el entrenador y vamos a aprovechar por parte del club para dar una visión de cómo está el equipo, de cómo está la situación después de toda esta incertidumbre vivida la semana pasada, el partido de Manresa que es importante dar la situación actual de la plantilla, informar a la gente y para eso estamos aquí. En cuanto a la situación de la plantilla, lo primero que tenemos que decir de la plantilla, ahora que ya han pasado tres meses desde que empezamos, es que estamos orgullosos del grupo que hemos conseguido formar. El grupo deportivo, pero también humano, ahora que les conocemos más por dentro. Cuando fichas jugadores, entrenadores, conoces su trayectoria, conoces lo que hacen en la pista, pero no conoces tan bien, aunque siempre te procuras informar, cómo son en la vida diaria, como personas. Y en ese sentido estamos muy orgullosos del grupo que hemos conseguido formar. Forman un grupo, bueno, se ve en la pista, pero la relación que tienen entre ellos fuera es magnífica. Hay un ambiente muy bueno, han congeniado muy bien los que llegaron nuevos, con los que ya estaban. Los jugadores de Lugo en esto también ayudan, evidentemente, hacen un trabajo que no se ve, pero que se nota, que se nota mucho fuera de la pista, tanto Eric como Sergi. Y han encajado muy bien los que estaban el año pasado con los nuevos. Entonces hay un grupo humano muy sólido y yo como ejemplo quiero poner lo que pasó en Manresa. En Manresa el día del partido este equipo tuvo que salir a las diez y media de la mañana del hotel y pasar cuatro horas y media en la calle, esperando delante de una clínica para entrar uno por uno, hacer unas PCRs y unos test de antígenos. Y durante ese tiempo, yo que estaba allí con ellos, no vi ni una sola mala cara, ni un mal gesto. Todos aceptaron la situación de buen ánimo, con buen talante, hicieron lo que se les pidió. Llegaron a comer a las tres y media al hotel, un día de partido, no pudieron hacer tiro. A las cinco y media se les dijo que había que jugar porque las PCR habían dado negativo y lo aceptaron. Llegaron, se mentalizaron y lo primero que dijeron, empezando por los capitanes, por Musa y Sergi y siguiendo por el resto, vamos allá, vamos a jugar. Bueno, otros jugadores, a lo mejor otro grupo humano, hubiéramos tenido muchos problemas y alguno a lo mejor hasta se hubiera ido para el hotel y se hubiera negado a esta situación. Y esto nos da una idea del grupo humano que hemos conseguido formar. Es verdad que aquel partido lo perdimos, pero yo creo, luchando hasta el final, que es otra de las características que tiene este grupo, pero yo creo que aquel día también ganamos muchas cosas. Sobre todo, fortalecernos como grupo y eso a veces es más importante que ganar o perder un partido. Por lo tanto, esto es lo primero que quiero destacar, ahora que ya ha pasado un tiempo. En cuanto a la situación de la plantilla, pues afortunadamente, como acabáis de ver, estamos recuperando la normalidad. Hoy ya hay 10 jugadores aquí. Mañana, sábado, se incorporará a Lukovic, que tiene permiso del club para tramitar su visado. Y Sanam Musa, que es el que falta, juega hoy con Bosnia, vuelve a jugar el lunes y el martes viajará para integrarse en el equipo. Otro jugador que también está perfectamente integrado. Entonces, normalidad es la palabra. Yo creo que hemos conseguido parar la transmisión. Aquí todo empezó el día del partido de Gran Canaria. Un jugador nuestro se infectó. Ese jugador transmitió a los 48 horas a otro, este otro a otro y así sucesivamente hasta el martes después del partido de Manresa. Ahí decidimos hacer entrenamientos martes, miércoles y jueves individualizados para que no siguiera la transmisión, separar a los jugadores y luego el viernes adelantar las vacaciones hasta el miércoles pasado. Yo creo que aquí hemos conseguido parar el virus y bueno, ahora lo que esperamos de ahora en adelante es que el equipo recupere la normalidad. A nivel, ese es el objetivo, recuperar primero en lo posible a los jugadores, sobre todo los que tuvieron el COVID, porque no olvidemos que los positivos tuvieron que pasar 10 días en casa, saliendo al décimo día. Entonces, bueno, esto tiene un desgaste físico y bueno, la recuperación irá poco a poco. No esperemos que estén al 100%, a lo mejor en Bilbao, pero sí esperemos que estén a un buen nivel. Y luego recuperar el ritmo de juego del equipo, las sensaciones. A nosotros el virus nos vino en el peor momento, estábamos en un momento espléndido, después de dos victorias consecutivas en casa, contra dos rivales muy fuertes, el equipo estaba con un ánimo extraordinario, con la moral muy alta y bueno, vino el virus a golpearnos. Pero ya digo, recuperar el ritmo no va a ser fácil, pero yo estoy seguro que con el grupo humano que hay aquí formado y viéndoles entrenar, hoy ya eran 10, pero ayer y antes de ayer, que estaban 8 jugadores en el nivel de entrenamiento, yo lo comentaba con Paco, al finalizar el entrenamiento es muy destacable. Entonces, bueno, en ese sentido la normalidad vuelve al pazo, vuelve primero al equipo y ahora volverá al pazo. Sobre eso es el segundo punto que quiero tocar. Queremos dejar bien claro que el pazo es un lugar seguro. Aquí no hubo ningún brote en el pazo. De hecho, Sanidad a nosotros jamás nos comunicó nada, ni nos pidió datos de nada. Incluso, a nivel particular, personas de Sanidad se disculparon con nuestro doctor por si se podría haber llegado a entender que había pasado algo en el pazo. Aquí no pasó nada, el pazo es un lugar seguro. Tenemos en cada partido un equipo de seguridad formado por 23 personas que atiende a que todo el mundo esté con la mascarilla, que no se la quite, que no se coma ni se beba en el pazo, la movilidad está restringida. Si hay un lugar seguro en lugo, es el pazo en los partidos. Esto queremos dejarlo bien claro, porque algunas informaciones dejaban... Luego es verdad que si leías bien, pues ya decía esto mismo, pero algunas informaciones, bueno, podían dejar entrever lo contrario. El pazo es un lugar seguro, así lo reconoció Sanidad. Y así estamos hasta ahora, que llevamos ya el año pasado en playoffs con 1.500 personas, y ahora con el 80%, y no se ha producido ni un solo brote en el pazo. Esto queremos dejarlo bien claro. Queremos agradecer también a la afición lo que está haciendo, que llegan aquí y nadie se saca la mascarilla. Es verdad que tenemos un equipo de gente preparada para informar, pero el comportamiento está siendo excepcional de la afición. Llegan, mascarilla, animan al equipo, pero ni se come, ni se beben el pazo. La movilidad, ya digo, está restringida, todo el mundo se comporta siguiendo las normas sanitarias. Por lo tanto, transmitir las dos cosas. Primero, que el pazo es un lugar seguro, y segundo, agradecer a la gente que viene al pazo su comportamiento dentro de la normativa que hay. Tenemos que vivir, de momento, interiores con mascarilla. Hagámoslo, hagámoslo bien, como lo hacemos aquí, y nos irá bien a todos, que esperamos volver pronto a la normalidad total. Pero mientras no volvemos, vengamos al pazo con mascarilla, animemos al breo, que se oye igual, hablando a través de la mascarilla, y sigamos con nuestro equipo, porque está habiendo una conjunción perfecta. Equipo-afición, y no queremos perder esto por nada del mundo. Ha costado conseguirlo, se ha conseguido, y vamos a seguir, a querer seguir así hasta el final. Cada día, si cabe, con más gente aquí. Vale, esa es la segunda idea que quería transmitir. Y en lo del agradecimiento a la afición, abundo un poco más, diciendo que en el próximo partido que jugaremos, al no haber partido esta semana, será en Bilbao, el próximo domingo, a las 8 de la tarde, nos han dado Bilbao, nos cedió 270 entradas, quiero recordar, a precio reducido, y ya se han agotado. Va a haber breoganismo en Bilbao. Y vamos a pelear, pues como hace siempre este equipo, que es otra de las características que tiene, nunca se da por vencido. En Manresa, después del día que tuvimos, que por cierto, aprovecho para decirlo, habíamos pedido el aplazamiento 24 horas, tampoco nos parecía tanto. Pensábamos que se rompía el principio de igualdad, ¿no? Un equipo, Manresa, entrenando a su hora, comiendo a su hora, haciendo su rutina de partido, y otro equipo, breogan, en la calle 4 horas, comiendo a las 3 y media de la tarde, y hasta las 6 sin saber si jugaba o no. No, no entendemos, entendemos que no era, las condiciones de igualdad no se daban. Por eso pedimos el aplazamiento 24 horas. Pero bueno, ahora ya fue, lo que queremos es olvidarlo, y ya digo, perdimos ese partido, pero yo creo que nos sirvió para reformarnos, para reforzarnos, perdón, como grupo. Y eso, al final, es tan importante, o más, que ganar un partido. Bueno, luego, quiero avanzar un par de cosas que vamos a hacer. Primero, vamos a abrir la tienda física de merchandising. Las ventas de merchandising están yendo muy bien este año, empezando por unas camisetas que vamos a sacar con máximos, que es otra de nuestras referencias, y siguiendo por toda ropa de merchandising, vamos a tener una tienda física en la calle Progreso número 23, en la misma ubicación que el año pasado, a partir del día 9 de diciembre y hasta el día 8 de enero. Allí se va a poder adquirir todos los productos de merchandising del Breogán, ya digo, incluidas las camisetas de máximos, que vamos a sacar ahora pronto para niños, para mayores. Y bueno, queremos agradecer el impacto que está teniendo el merchandising de este año del Breogán, es una ropa muy bonita, también hay del año pasado, y de anteriores temporadas, y está teniendo muy buena acogida. La tienda física que montamos en el Pazo en todos los partidos, y ahora en la que vamos a montar en la calle Progreso, esperamos que siga siendo, bueno, punto de confluencia de breoganistas, y bueno, es una ayuda importante para el club, indirectamente. Es una doble ayuda, por un lado, que se vea la camiseta del Breogán por la ciudad. Al respecto, este año hicimos una cosa buena, yo creo, con nuestros jugadores, que vivieron en el centro la mayoría. Salen por la ciudad, se mezclan con la gente, eso también ayuda. Y aparte que son, en ese sentido, absolutamente abiertos a pararse con la gente, a conversar, a hacerse fotos. Ya digo que estamos encantados con el grupo humano que tuvimos. Entonces, bueno, tienda física a partir del día. Luego también anunciar que habrá junta de accionistas el próximo jueves 23, a las seis y media de la tarde, en la Diputación de Lugo. Junta que... La junta de accionistas normal, ya está anunciada, ya está programada, el día jueves 23. Y también avanzar que habrá campaña de abonados de la segunda vuelta. Nosotros en la segunda vuelta en Lugo se jugarán nueve partidos. Entonces lanzaremos una segunda campaña de abonados. Hay unas partidos antes, que ya veremos, que son Andorra, el partido del Juventud, que está aplazado, y Baskonia. Pero luego habrá una campaña de abonados de la segunda vuelta, que esperamos ya, vamos a esperar hasta el mes de enero, pero esperamos ya con el 100% del pazo. Si todos somos prudentes estas Navidades, aprovecho para pedirlo desde aquí, prudencia a todos los breoganistas y a los no breoganistas. No nos quitemos la mascarilla, estemos... Cuando comamos o bebamos, hagámoslo, pero no nos quitemos la mascarilla y respetemos las normas, que así pronto olvidaremos entre todos este virus. Y luego, finalmente, este fin de semana, aprovechando el Black Friday, nosotros haremos el Black Weekend de hoy viernes, a partir de las 2 de la tarde, el sábado y el domingo, habrá una selección de productos de merchandising del breogan para conmemorar el Black Weekend a precios reducidos, con un 25%. Bueno, es una manera también de adquirir productos durante tres días en la web del club a precios reducidos. Y poco más. Decir que los jugadores que faltan, como dije, Lukovic se fue por el visado, llegará mañana, y hoy, afortunadamente, ya teníamos, que es la mejor noticia desde hace unos cuantos días, a todos en el pazo. El equipo inició una mini pretemporada, el miércoles día 12, con 8, ya digo, miércoles y jueves, con 8 jugadores. Hoy viernes ya se incorporaron 10, mañana se incorpora Marco. El miércoles haremos un entrenamiento conjunto a puerta cerrada con el Eima Coruña. El Eima también descansa por las ventanas esta semana y haremos un entrenamiento aquí a puerta cerrada conjunto para coger ritmo, para prepararnos los dos equipos para el importantísimo partido nuestro de Bilbao y al Eima también le deseamos lo mejor, su trayectoria por la Liga. No estaría mal que el año que viene estuviéramos tres equipos gallegos en la ACB. Yo recuerdo haber jugado una ACB con tres equipos gallegos y no estaría nada mal. Ojalá, ojalá sea así. Y nada más, si queréis preguntar alguna cosa, pues a vuestra disposición. Bueno, Tito, no hablamos contigo muy de vez en cuando. Yo quería preguntarte, no por el tema de Murcia, no con ánimo de polimizar, sino cómo valoras la reacción de las redes sociales a favor del Breo, del Pazo, de Máximus, del Cari y de otras aficiones. Quizás eso fue lo que más hay que sacar de todo ese libro. Sí, queremos agradecerlo, ¿no? Agradecer el cariño hacia el club, hacia Máximus, el reconocimiento al Breogán. También quiero agradecer al público que un día duro... El Pazo es uno de los... Yo creo que es el único campo de España que no tiene vallas y ni una sola persona saltó a la pista, no cayó ni un solo objeto a la pista en un día, bueno, que hubo sus más y sus menos. Entonces, por un lado, agradecer el cariño de la gente de fuera, incluso, hacia Máximus y hacia el club, hacia el Breogán. Y por otro lado, también agradecer el comportamiento del público que en un día difícil, pues ni una sola persona saltó a la pista, no cayó ni un solo objeto a la pista. Bueno, yo creo que esas dos cosas son dignas de destacar y queremos agradecerlo. Y otro tema que salió en las últimas semanas es el interés del Burgos-Corpacolmos, que obviamente no vais a desmentir. No sé si creéis que hay un intento desde fuera de desestabilizar al club, ¿de dónde puede salir eso? No sé cómo lo es. Nosotros estamos muy bien. Nadie del Breogán habló con Burgos nunca. Eso, bueno, yo no sé de dónde puedo salir, pero bueno. Pero bueno, lo que no vamos a hacer es desmentir rumores, pero ya que lo preguntas, lo digo. También quiero aprovechar para recordar que de la misma manera que digo que tenemos un grupo humano magnífico, empezando por nuestro entrenador, Quiero recordar que hace tres meses en España poca gente se acordaba de Paco Olmos. Nosotros nos acordamos de él, tuvimos una reunión y estamos encantados de verlo. Paco entendió a los tres días de estar aquí lo que es el breoganismo y supo transmitirlo muy bien a los jugadores. Y eso es muy de agradecer. Aparte ya de cuestiones técnico-tácticas, él lo entendió perfectamente. Y lo supo transmitir al grupo y tenemos ahí unos breoganistas que ya digo, que se lo dejan todo en cada entrenamiento y en cada partido, lógicamente, y que son un grupo humano sólido y fuerte. Y aquí Paco tiene mucho que ver. Y él está muy contento en Lugo, yo hablo con él todos los días, varias veces. Está muy contento en Lugo. Y Lugo, lo sé, y el breogan, está muy contento con Paco. A nivel de esta pregunta, ¿cómo se entiende el club? Esas informaciones que vincularon, a veces, un poco claras a Paco con el club. Bueno, nosotros tenemos que estar al margen de eso. Tenemos que estar, porque si estamos comentando cada rumor que sale o cada mentira que se escribe o que se dice en las redes o esto, yo no tendría otra cosa que hacer en cada día. No podemos comentar rumores. Ahora estamos en una rueda de prensa, lo preguntáis y lo digo. No nos sientan ni bien ni mal. Cada uno es responsable de lo que hace y de lo que dice. Cada uno tiene su conciencia. Cada uno sabrá. Y ya para ir completando, el mejor momento de la temporada y el peor hasta ahora, el mejor quizá fue el arranque, durante esa victoria, con esa exhibición de Musa. Y el peor puede ser el momento de la pelea con Xavier, igual el momento también de los PCR en la calle. Bueno, tal vez lo mejor sí fue empezar bien, porque nos dio mucha confianza ese primer partido. Veníamos, no olvidemos la semana anterior, de una derrota en el torneo, de dos derrotas seguidas en el torneo de Vilagracía. Había dudas, bueno, el que más y el que menos, siempre decía. Y eso sentó las bases de lo que vino después. Fue un buen día de Musa, pero fue un muy buen día de todo el equipo. El peor, sin duda, para mí, el día de Manresa. El día de Manresa, para mí, fue uno de los peores días de mi vida deportiva. Un día muy difícil, muy duro, y me pareció injusto que tuviéramos que jugar ese día, sinceramente. ¿Algo más? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias de nuevo.